La policía de Nueva York informó que investiga un atropello masivo ocurrido este martes en la parte baja de Manhattan y que dejó varias personas muertas y heridas, como un acto terrorista. Diversos medios estadounidenses informan de al menos ocho muertos. Según las autoridades de la ciudad estadounidense, una persona se encuentra detenida. El Departamento de Policía informó un hombre con una camioneta manejando en dirección contraria atropelló a varios ciclistas y peatones por una vía para bicicletas, cerca del río Hudson. Después bajó del vehículo con un arma falsa, momento en que los agentes le dispararon. El sospechoso se encuentra herido. La policía instó al público a evitar el área en medio de un importante operativo de servicios de emergencia. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo se encuentran en la escena del ataque en la parte baja de Manhattan.